Buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Vázquez, soy estudiante de Derecho de la Universidad del Rosario y soy miembro del equipo organizador de este panel, El Futuro del Periodismo y los Medios en Colombia. El mismo tendrá como objetivo analizar el deber de informar, pero al mismo tiempo la necesidad de adaptarse a las nuevas problemáticas y la creación de plataformas que empoderen a los ciudadanos en los diferentes procesos democráticos. Todo esto implica un inmenso reto si se tienen en cuenta las elecciones que se avecinan y la construcción de paz. Es por eso que tenemos el honor de tener como panelistas a Daniel Coronel, director de Noticias de Univisión, María Cristina Castro, directora de Semana.com y María Paulina Baena, periodista del Espectador. La discusión será moderada por Marcela García del Boston Globe. Así las cosas, a través de este ejercicio nos disponemos a dedicarle un poco de nuestro tiempo a lo que García Márquez calificó como la mejor profesión del mundo. Al final, habrá un espacio para preguntas del público. Les agradecemos que limiten su intervención a no más de un minuto. Queremos agradecer a todas las instituciones que nos apoyaron, pero en especial a la Niemann Foundation, a Bianca, Fescol y la Fundación para la Libertad de Prensa. Por último, recuerden utilizar redes sociales para interactuar con el desarrollo de la conferencia utilizando el hashtag C2040 y la cuenta de Twitter Colombian Confer. De esta forma, antes de que se inicie el panel, le cedo el micrófono a Jonathan Bok, coordinador del Centro de Estudios de la Fundación para la Libertad de Prensa, quien nos expondrá su investigación, cartografías de la información. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por esta invitación y por esta oportunidad de poder hablar sobre el periodismo aquí con algunas de las figuras más representativas de lo que se está haciendo hoy en periodismo en Colombia. La Conferencia Colombia 2040 nos propone que hagamos un viaje en el tiempo, que avancemos en el futuro y debatamos sobre cuál será el rol del periodismo en los años que vienen. Sin embargo, yo quiero proponerle que por unos minutos hagamos un juego distinto, que pensemos en un viaje al pasado. Imaginen que es el año 1920, 100 años atrás, cuando ni remotamente podíamos pensar en la revolución digital, no existía la televisión ni la radio, y conseguir un periódico, por lo menos en Colombia, era sólo posible para algunos pocos. Esa imagen que están viendo es la que viven millones de colombianos en Colombia, que están en ciudades donde no existe ninguna radio local, ninguna estación de televisión o un periódico impreso, y mucho menos digital. Desde el año 2015, en la Fundación para la Libertad de Prensa, empezamos con la investigación Cartografías de la Investigación, con el objetivo de conocer en cada uno de los municipios del país cuál había sido el impacto de la guerra sobre el periodismo. La realidad que hemos encontrado hasta este momento es que, donde llevamos más del 80% del país mapeado, es que la situación es francamente alarmante. El conflicto armado estableció las condiciones ideales para que el silencio y la censura se instalaran en decenas de pueblos y ciudades. Hemos encontrado que en 398 municipios no existe ningún medio de comunicación, o si existe, no produce información local, solo transmite música. Estas ciudades, unas pequeñas de 10.000 habitantes y otras más grandes donde viven 50.000 o hasta 90.000 personas, la comunicación se maneja de manera artesanal. Los influencers son personas que se paran en la entrada de la iglesia o en el parque con un micrófono en mano para transmitir algún mensaje. En estas 398 ciudades que se encuentran repartidas en distintos rincones del país, en departamentos como Guaviare, Chocó, Putumayo, Cauca, por mencionar algunos, la gente solamente tiene acceso a la información que le llega a través de los canales RCN o Caracol, y están muy bien enterados de lo que sucede con el estado de las vías en las calles de Bogotá, con la revocatoria, la intención de revocatoria para el alcalde Enrique Peñalosa, pero no sabe sobre la minería ilegal, sobre la deforestación que está sucediendo en su inmediatez. Pero las ciudades en silencio no son el único problema que afronta el periodismo local en Colombia. Las Fuerzas Armadas de Colombia tienen el sistema de comunicación más robusto y amplio del país. Tienen 94 emisoras, casi el doble que el sistema de radio público o que la cadena privada RCN. Y en algunas zonas esto es más preocupante porque la emisora del ejército es el único canal de comunicación que tienen los habitantes de esos municipios. Hace casi un año y medio cuando se firmó el Acuerdo de Paz, estábamos en un municipio que se llama La Uribe, en el departamento de Meta. Y ahí conocí el testimonio de una señora que estaba alegre porque se acaba de firmar el acuerdo y quería convocar a la comunidad para celebrar este momento. Sin embargo, fue a la emisora del ejército, que repito, era el único medio que había, y el soldado le dijo, lo siento, pero no lo podemos hacer, no podemos transmitir ningún mensaje político. Al mismo tiempo que las emisoras militares gozan de muy buena salud, los medios comunitarios agonizan. Estas que nacieron con el único propósito de ser el canal de la comunidad, hoy en su gran mayoría se han convertido en los espacios que usan alcaldes o la policía local para transmitir su información institucional. No encuentran, no tienen los recursos para pagar a sus periodistas y el 30% de estas emisoras solo transmiten música, en algunos casos por razones de seguridad y en otros porque son los recursos que tienen y es lo único que pueden hacer. La precariedad de las condiciones laborales no solamente afecta a las emisoras comunitarias, también a los medios comerciales. De los 1.200 medios de comunicación que hemos estudiado, 528 no le pagan de ninguna manera a sus periodistas y 270 le pagan un salario mínimo mensual, lo que equivaldría a 270 dólares. Internet podría haber sido una alternativa a esta situación. Sin embargo, la segregación digital que vive el país hace que esto solamente funcione... Sin embargo, la segregación digital que vive el país solamente hace que esto ocurra en las principales ciudades. Para ponerles un ejemplo, en Leticia, la capital del Amazonas, Internet es 70 o 100 veces más lento que en Bogotá o en Medellín. Esto hace que sea imposible iniciar cualquier plataforma en Internet para comunicar. Y, por supuesto, la violencia. En las últimas cuatro décadas, Colombia ha sido destacada por ser uno de los países más peligrosos para hacer periodismo. Y esta es una realidad a la que ni siquiera escapan los periodistas más prestigiosos, como es el caso de Daniel Coronel, o de quienes buscan hacer reír, como el caricaturista Matador, quien en los últimos días tuvo que cerrar sus redes sociales por las constantes amenazas que estaba recibiendo. A esta dolorosa lista de periodistas asesinados, 155 en los últimos 40 años, se suma lo que ocurrió hace 10 días con el equipo del diario El Comercio de Quito. Un periodista, un fotógrafo y el conductor se habían dirigido a la zona de Esmeraldas, en la frontera con Ecuador, para averiguar qué había pasado con el asesinato de cuatro militares ecuatorianos. No pudieron contarle a la sociedad lo que habían empezado a investigar. Fueron primero secuestrados y después asesinados. Esto confirma que, al igual que otras regiones, como el Catatumbo, son zonas vedadas para los periodistas, donde el Estado no garantiza la seguridad para que se vaya a informar y contarle a la sociedad lo que está pasando. La violencia contra periodistas ha sido la principal causa de la radiografía con la que hoy nos encontramos. Sembró el miedo que ha debilitado y desaparecido a centenares de medios de comunicación en el país. Esta situación es extremadamente preocupante, sobre todo al situarlo en la coyuntura en la que vive el país. Es un momento en el que Colombia vuelve a mirar las regiones y contar lo que ahí está ocurriendo, saber lo que va a pasar con los recursos, con la inversión, la manera en la que políticamente se van a desarrollar, es importante. Y la mejor herramienta para contar esto es el periodismo. El Estado, los periodistas, la sociedad civil y la academia deben apostarle decididamente a trabajar en estas regiones silenciadas, de tal manera que en el año 2040, ahora sí pensando en el futuro, podamos decir que Colombia dejó atrás estas formas de censura y que la ciudadanía tiene mejores herramientas para tomar decisiones sobre los asuntos más relevantes. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Marcela García, soy periodista de aquí del Boston Globe, trabajo escribiendo editoriales y columnas de opinión. Muchas gracias por haberme invitado, es un honor estar aquí en este importante encuentro. y rápidamente vamos a tener una conversación, un diálogo aquí con estos distinguidos periodistas y después vamos a abrir la conversación al público, así es que si tienen preguntas pueden prepararlas con tiempo. Y para empezar quisiera obviamente tomar un poco de lo que dijo Jonathan y hacerle una pregunta a ustedes tres. Podemos empezar contigo María Paulina y después vamos por la fila. Quisiera preguntarles, ¿cuál es la responsabilidad que tienen los medios de comunicación masiva en Colombia frente a todos estos millones de colombianos que viven en las zonas silenciadas? Bueno, Ale, buenos días a todos. Para mí también es un honor estar acá y estar desde La Pulla, que es un equipo grande de personas, pues contándoles un poco sobre nuestro trabajo y sobre el trabajo que hacemos en El Espectador. Partiendo de tu pregunta, pues a nosotros en La Pulla nos gusta mucho el lema del Washington Post, pues el nuevo lema de hace un año, que es que la democracia muere en las tinieblas. Eso para decir que el periodismo son como pequeños rayos de luz. Y a nosotros nos obsesiona dar luz, o sea, a nosotros nos obsesiona estar allí donde... ¿Será que esto se puede coger? Sí, a nosotros nos obsesiona estar en donde hay una voz silenciada. ¿Sí? Y nos obsesiona y nos soñamos desde los márgenes también del periodismo. Entonces, nosotros desde que surgimos como videocolumna de opinión en El Espectador, dijimos, bueno, nosotros queremos ser la voz de los marginados, por un lado. Y por el otro, queremos conectarnos con los periodistas de región. ¿Sí? Lo primero es, bueno, ¿qué son los marginados y quiénes son? Y los marginados son todos esos cuya versión no importa. A los que siempre les quitan el micrófono de las cámaras, o de los periódicos, o de la radio. Entonces, por eso nosotros empezamos a hacer programas contando la pesadilla que era ser gay en América Latina, por ejemplo. Contando cómo las mujeres, a las mujeres nos violan y nos asesinan todos los días en Colombia. Cómo las personas trans, por ejemplo, tienen una expectativa de vida de apenas 35 años. ¿Por qué las trabajadoras domésticas son las nuevas esclavas del siglo XXI? ¿Por qué los venezolanos viven en los grados de xenofobia que viven en nuestro país? No solo en las fronteras, sino en ciudades importantes como Medellín y Bogotá. ¿Y por qué los líderes sociales los asesinan todas las semanas, como dijo una noticia de hace 15 días en El Tiempo, por ejemplo? Esa es la voz de los marginados. Y si nosotros estamos dándole el micrófono, poniéndole el megáfono a ellos, pues también estamos cubriendo esos silencios de los que hablaba Jonathan un poco en su presentación. Y dos, nosotros siempre estamos conectándonos con periodistas de región, porque sabemos que nosotros no podemos ser la voz de la región desde Bogotá. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es, bueno, queremos hacer una puya sobre los carteles que se mueven en el departamento de Córdoba, pues nosotros no tenemos esa información, acudamos a los periodistas de Córdoba. Cuando sucedió la masacre de los campesinos en Tumaco en octubre, la única forma que teníamos de llegar a ellos era contactémonos con los periodistas de Tumaco y con los líderes de Tumaco. Cuando hicimos la puya de Yopal, en la que yo creo o al menos aspiro a haber influenciado esas elecciones, pues nos contactamos con los periodistas de Casanare, una zona esencialmente paramilitar que ellos no podían contar de sus elecciones, pues nosotros les dijimos, pásennos toda la información que tengan y nosotros lo hacemos desde la comodidad de nuestro escritorio, y no de nuestro escritorio, sino de nuestro director Fidel Cano. Y esa obsesión por conectarnos con los marginados y por conectarnos con los periodistas regionales, lo que nos hace es también romper con esas cámaras de eco un poco, es generar empatía en una generación, en nuestra generación que supuestamente era apática de todos los temas políticos, era también complejizar un poco el debate y entender a Colombia desde esta complejidad, no solo desde la voz de los poderosos, y poner el reflector donde tenía que ir, que es la voz de los más débiles. Entonces, en conclusión, pues yo creo que nosotros lo que estamos haciendo ahora es tratar de ir a las regiones, al menos prestar el micrófono y que ellos tengan la voz, y sacar un poco ese escritorio de Bogotá, pues obviamente en sentido figura. Bueno, buenos días a todos. También es un enorme orgullo estar acá. Creo que lo más emocionante ha sido como escuchar las historias de todos ustedes. Uno se siente verdaderamente orgulloso de ser colombiano viendo un auditorio como estos. y les agradecemos mucho a todos los organizadores el habernos puesto a todos juntos para hacer algo que a veces el periodismo no nos deja por la inmediatez y por los tiempos tan acelerados en los que vivimos, y es poder pensar un poco más allá y pensar pues Colombia a 2040 con todos ustedes es verdaderamente un privilegio. Yo voy a hacer lo mismo que María Paulina. Yo siento que evidentemente los periodistas bogotanos tenemos una gran deuda con las regiones, pero también de alguna manera es una deuda que se explica en un pasado terrible que vivimos, que fue el conflicto armado. Y creo que durante muchos años el periodismo no se cubría desde esos lugares silenciados de los que habla Jonathan, precisamente porque no se podía ir. Y muchos de nuestros colegas de otra generación dieron su vida por poder contar esas historias y seguramente Jonathan podría contarles miles de testimonios heroicos de periodistas que por retratar las regiones terminaron amenazados o incluso muertos. Yo creo que Colombia hoy vive un momento verdaderamente muy importante y muy transformador y ese cambio de agenda que estamos viviendo de alguna manera nos permite retratar ese otro país y hacer historias que quizás periodistas que son mayores que María Paulina y que yo no podían simplemente porque había una Colombia que era inaccesible. Y este como momento me hace pensar en una crónica que nosotros tenemos de hecho publicada ahora en el portal y son historias que el hecho de que estemos viviendo esta etapa de post-conflicto se están empezando a dejar ver y uno entiende un poco la crueldad de que durante tantos años Colombia solo haya mirado desde la óptica del conflicto. Nosotros hace como 15 días fuimos en Semana Santa, pues fue uno de nuestros compañeros del .com a un lugar de la Amazonía profunda en el Caquetá y la historia es verdaderamente triste porque cuenta como un pueblo huitoto vivió 30 años al lado de una mina de oro que emanaba muchísimo mercurio y es una comunidad en la que todos los niños tienen enfermedades derivadas quizás del mercurio, derivadas quizás de otra cosa, pues las evidencias podrían mostrar que es derivados de la actividad minera. Y uno se pregunta cómo nosotros pudimos ser ajenos durante tantos años a realidades como esas. Y si ustedes se meten a Semana.com y ven esto, es verdaderamente conmovedor porque es la historia de Diógenes, un indígena que intenta explicar por qué todo el mundo en su comunidad está enfermo. Y creo que si Colombia no hubiera tenido el conflicto armado, seguramente ese tipo de historias habrían salido antes. Semana tiene un compromiso con las regiones institucional que pues hace que desde hace muchos años tenemos un premio que se llama el premio de periodismo regional. Yo creo que es el premio más emocionante que tiene el periodismo colombiano. Y si ustedes tuvieran la oportunidad de ir a alguna de sus galas, es un momento que a uno lo llena de orgullo porque son muchos colegas nuestros en las regiones que lo han dado todo porque trabajan en unas condiciones extremas, porque muchas veces no tienen sueldo, porque su medio es su casa, por intentar develar verdades en sus regiones. Y creo que ese premio muestra un poco el talento tan excepcional que como decía María Paulina hay en los periodistas de las regiones. Entonces, tenemos un proyecto que se llama Semana Rural, que busca tener un conocimiento muchísimo mayor de las regiones de Colombia. Tenemos periodistas en más de 17 municipios, muchos de ellos los municipios más afectados por el conflicto. Y un poco la puesta de semana en ese sentido es hacer un periódico allá con las necesidades que tienen las personas de allá, con los intereses que tienen las personas de allá. Eso creo que en este mundo globalizado es muy importante porque una de las grandes lecciones que nos ha dejado el internet es la importancia de las noticias locales. Y a veces hay tanta información que uno olvida que finalmente para las personas lo que importa es lo que viven en su comunidad. Para quienes vivimos en Bogotá no hay nada más importante que lo que suceda con las rutas de transporte de niños de colegio en Bogotá, pero también para quienes viven en Casanare no hay nada más importante que la elección o la nueva elección de los sucesores de John Calzones. Para quienes viven en Córdoba, pues seguramente todo el tema del desfalco y la corrupción que hay alrededor de la alimentación escolar pues tiene que ser uno de los principales motivos de interés y es muy valioso que el periodismo le apunte a eso. Y creo que eso pues es algo de lo cual nosotros no podemos dar cátedra porque no somos un medio regional y creo que el gran mérito se lo llevan esas decenas de personas que hacen un periodismo extraordinario con unos recursos muy escasos. Buenos días, muchas gracias por invitarme y gracias por venir ustedes, son muy amables. Primero quisiera hablarles de esta situación que plantea Jonathan y que pone a Colombia un poco a contramarcha de los tiempos, los pone en una posición de retorno al pasado en lugar de buscar el futuro. Mientras el mundo entero está llegando a la conclusión de que el mayor valor del periodismo es lo local, en Colombia nos estamos alejando, estamos creando más bien mensajes globalizados y estandarizados para el conjunto en función de muchas cosas. Una tienen que ver con la naturaleza propia de la supervivencia de los medios y del negocio, de los medios, del modelo de negocio de los medios que está en una coyuntura muy crítica que hay que reanalizar para buscarle la viabilidad para que sobrevivan. No es una cosa que no tenga que ver con el periodismo, tiene todo que ver. Los medios deberían ser mucho más ricos para que pudieran ser mucho más independientes y en este momento que pierden posibilidad de buscar ingresos se vuelven mucho más dependientes del poder y eso hace que la calidad del periodismo baje como tal. Porque el periodismo, señores, para ser periodismo tiene que ser un contrapoder. El periodismo que se aviene a los intereses del poder no es periodismo, es propaganda. Y propaganda y periodismo no solamente son distintos sino que son contrarios. Nosotros los periodistas estamos para señalar las fallas del poder, las lacras del poder, lo que no funciona. Por eso con frecuencia nos reclaman a los periodistas, ay, es porque son las noticias malas, porque lo que sucede, por bueno o por malo, que sea excepcional, es lo que es noticia. Lo demás es propaganda. Y lo que tiene que hacer el periodismo es buscar esas fallas del poder para señalárselas a la gente para que tome mejores decisiones. Entonces, si los medios en Yacuanquer, Nariño y en Bogotá y en Nueva York no encuentran la forma de autosostenerse, de hacer el negocio autónomo e independiente, también está en riesgo la autonomía editorial de esos medios. En segundo lugar, ¿cuáles son los factores de amenaza para el periodismo en Colombia? Por encima de los grupos ilegales, por encima de las amenazas de grupos armados, el mayor foco de amenaza para el periodismo en Colombia es la corrupción administrativa. La corrupción administrativa ha matado más periodistas que el narcotráfico, que los paramilitares y que la guerrilla. ¿Por qué? Porque el periodismo cuando está bien hecho, está hecho para vigilar los recursos públicos. Y a quien le interese que no se vigilen los recursos públicos es al corrupto. Entonces, hay una inmensa gama para combatir el periodismo que actúa de manera vigilante de parte de los corruptos. Una es la amenaza, otra es la asfixia económica al medio, otra el desprestigio al periodista. Todas esas combinadas se ejercen en Colombia. Yo he visto y conozco de primera mano casos de colegas míos que han muerto tratando de ejercer su profesión. Y esto, digamos, en esto se ha avanzado en Colombia desde luego. No es la misma situación que tenemos hoy que la que teníamos hace 10 años ni la que teníamos hace 20. Pero seguimos estando prácticamente en los márgenes del acontecer mundial sobre protección a periodistas. Tenemos grandes problemas de impunidad. Los crímenes contra periodistas no se investigan suficientemente y muchos de ellos están destinados a quedar en la impunidad. Siempre a la gente la mata una mano negra que nadie identifica. Unas fuerzas oscuras que nadie identifica, las que es difícil ponerle nombre y apellido, pero que se benefician de ese silencio. Otro tema es la cooptación de las herramientas de comunicación por la propaganda y no por el periodismo. Desde luego, las fuerzas militares tienen un papel institucional muy grande en Colombia, pero su papel institucional no está en hacer propaganda. No está en tener cadenas de radio para multiplicar su propaganda. Nosotros tenemos que ver que el presupuesto militar se gaste en lo que debe gastarse y que tenga escrutinio público sobre eso. No que las fuerzas militares vengan a sustituir la función de la comunicación comunitaria y que todos nos sentemos a aplaudir como si eso fuera lo debido. El periodismo tiene que ser una función completa y autónoma, espero en la próxima pregunta poder ampliar esto, porque generalmente nos están planteando permanentemente a los que hacemos este oficio una especie de generosa subordinación a intereses superiores. Entonces, durante un tiempo, la invitación al periodismo era callarse o adaptarse por la necesidad de ganar la guerra. Y ahora es frecuente que nos inviten a callarnos o a mirar hacia otro lado por la necesidad de consolidar la paz. Resulta que el periodismo es en sí mismo una misión. Haya guerra o haya paz, nosotros necesitamos cumplir con el deber de informarle a la gente lo que está pasando y no de censurarle, contrario a la vocación de nuestro trabajo, para que no se sepa esto porque no es conveniente para la paz o para la guerra. Nosotros tenemos que decir la verdad y la misión del periodismo es la búsqueda de la verdad por encima de cualquier otra cosa. Si nosotros periodistas tenemos que escoger entre verdad y justicia, tenemos que irnos hacia la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la justicia es tarea de otras instancias de la sociedad, no del periodismo. Muchas gracias. Gracias. Ustedes dos tocaban un tema de los acuerdos de paz. ¿Por qué no nos quedamos en ese tema un poquito, Daniel, si quieres continuar? ¿En qué medida los acuerdos de paz han cambiado el ejercicio de la profesión y qué nuevos retos se han creado? Y, por ejemplo, ¿qué cambios trae la cobertura de la primera elección post-acuerdo de paz? Así que quedémonos en ese tema, si quieres, Amplio. ¿Empiezo yo? Sí, dale. Ok. Bueno, en primer lugar, yo creo que todos aquí, concibiéndolo de distinta manera y todo, estamos de acuerdo en que hay que buscar la paz. En que es necesario que Colombia supere esta larguísima y oscura etapa de su historia y que las diferencias entre los miembros de la sociedad se puedan tramitar pacíficamente. Que no tenga que hacerse a través de los balazos para buscar una nueva instancia. En eso todos estamos de acuerdo. Pero eso no quiere decir que la labor del periodismo entre en pausa, porque estamos en un proceso de paz. Nosotros estamos, nuestra misión es mostrar lo que está pasando. Y quiero hablarles de dos ejemplos, de dos anécdotas que he vivido como periodista, para que ustedes entiendan los grandes desafíos que se cierren sobre el ejercicio del periodismo cuando la gente piensa que hay intereses superiores de la patria que hay que anteponer a la búsqueda y publicación de la verdad. En 1999, el entonces presidente de la República, Andrés Pastrana, intentaba un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC y se armó una zona desmilitarizada en el Caguán después de una gran controversia. Yo, para esa época, era director de noticias de RCN. Perdónenme, no lo vuelvo a hacer. Y ese importante canal de televisión tenía un programa que se llamaba La Noche que estaba también bajo la jurisdicción de la dirección de noticias y esa noche el invitado era Víctor G. Ricardo para esas épocas alto comisionado de paz. Un reportero de RCN me llevó a una sala de edición para mostrarme un hallazgo que era luminoso en ese momento. El día anterior, el mismo Víctor G. Ricardo había estado en San Vicente del Caguán armando la policía cívica. Ustedes saben, tuvieron que salir los jueces, los militares, la policía, y entonces armaron un cuerpo civil y había un compromiso entre el gobierno y la guerrilla que ni policías activos, ni militares activos, ni guerrilleros iban a ser parte de ese cuerpo cívico. Entonces, Víctor G. Ricardo, que era una persona que tenía habilidad para volver pomposo, incluso las cosas más prosaicas, llegó a San Vicente del Caguán, aterrizó en helicóptero y se bajó con una caja de cartón que tenía 25 revólveres calibre .38 y había una fila de ciudadanos vestidos con blue jean y camiseta blanca y les entregaba a cada uno el revólver y les tomaba el juramento de que iban a resguardar la paz mientras no había policía ni ejército en San Vicente del Caguán. Bueno, el reportero cogió esas imágenes y al mismo tiempo las comparó con la llegada de las tropas del mono Jujoya a San Vicente del Caguán. Algunos de ustedes deben recordar que era un grupo de mil guerrilleros con uniformes nuevos muy armados en una acción para establecer la fuerza de las FARC en ese momento con la bandera de Colombia terciada y encontró que tres de los guerrilleros que habían entrado con el mono Jujoy estaban en la fila recibiendo los revólveres. Yo sabía que Víctor Giba esa noche y le dije, pare acá y le cuento una cosa. Y me dice, me dice, Ricardo, esto es gravísimo. Mira, yo sé que esto es muy grave, déjame consultarlo con el presidente de la República, yo mañana entrego una declaración. Le dije, sí, perfecto, yo tenía un viaje mañana para Nueva York. Yo me fui al otro día pensando que iba a entregar la declaración. Cuando llegué a Nueva York, era una época en que los celulares no funcionaban tan bien, el roaming y esas cosas. Entonces, llegué prácticamente a las cuatro de la tarde del hotel y me encuentro un montón de papelitos de fonomemo contando que me había llamado mi segundo en RCN y que me estaba buscando desesperadamente. Le marco, le digo, ¿qué está pasando? No, es que me llamaron los dueños que no quieren que eso se publique. Y yo, ¿cómo así que no quieren que eso se publique? Es que eso no depende de ellos. Esto es una decisión editorial, no es una decisión accionaria. No estamos en una junta directiva, sino decidiendo el contenido noticiero. En fin, no se publicó. ¿Por qué? Porque los dueños del canal no querían, en esa época, no querían tener sobre su espalda el peso de haber roto el acuerdo de paz. Un tiempo después, y va la segunda anécdota, voy a gastarme un minuto quince, te lo prometo. Después de cinco años de artillería verbal del gobierno Uribe, donde subía y subía el tono para definir a la guerrilla, subían los adjetivos, pero no había resultados militares reales. Porque la verdad fue esa, que el primer periodo fue muy activo en retórica y muy poco auspicioso en términos de resultados militares, mataron a Raúl Reyes. Ya sabemos además dónde lo mataron, las circunstancias, todo eso. Pero algo muy importante e inusitado pasó junto con la muerte del primer miembro del secretariado de las FARC en combate. Una noticia que pasó totalmente desapercibida, que fue que además de Raúl Reyes murió un soldado. ¿Cómo murió un soldado si la operación se supone que había sido un bombardeo, que habían entrado unos aviones, habían bombardeado y después sólo había entrado unos soldados para consolidar el área? Entonces, el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y el entonces presidente de la República, pasaron por ahí porque nadie quería preguntar eso para no aguar la fiesta. ¿Cómo fue que se murió el soldado? Y un periodista de Noticias Uno, Carlos Cárdenas, encuentra la autopsia del soldado que señala que tenía un disparo entrando por el cuello de abajo hacia arriba y dice, ¿hubo combate? No, no hubo combate. Y si no hubo combate, ¿por qué hubo un disparo que lo mató? Total, eso quedó en la incógnita. O sea, cuando el periodista fue a preguntarle al ministro de Defensa y todo, el primer comentario que además se publicó profusamente en los medios, estamos en un momento de inmensa gloria de la patria y es inconcebible que el periodismo esté mirando ese tipo de cosas en lugar de concentrarse en que por primera vez estamos golpeando a las FARC. Dos ejemplos para mostrarles cómo nos invitan al silencio, tanto desde el propósito de la guerra, como desde el propósito de la paz. Y nosotros, periodistas, no podemos dejar de cumplir con nuestro deber porque se esté buscando la paz o porque se esté buscando victorias militares, como tampoco podemos dejar de cumplir con nuestro deber porque se esté buscando, por ejemplo, la mejora de la infraestructura del país. Ahora, oyendo al embajador Camilo Reyes, que es un gran funcionario y una gran persona, me ponía a pensar que él decía, se han construido cuatrocientos y tantos puentes. Es un desarrollo grandísimo en infraestructura. Pero la noticia para nosotros es el que se cayó en Chirajara, no los cuatrocientos que han construido, porque el cumplimiento del deber del Estado es lo normal. Lo que es noticia es cuando falla, cuando falta. Para eso está el periodismo. Esa es la forma de ser contrapoder en las pequeñas y en las grandes cosas. Creo que evidentemente el proceso de paz hizo que muchos periodistas tuviéramos profundos dilemas. Y dilemas en el sentido de cómo cuenta Daniel, porque evidentemente si vivimos un proceso muy extraordinario y de alguna manera nadie tampoco quiere cargar con su fracaso y ese pues no es un caso distinto a lo que uno vive en una redacción en el día a día. Pero creo que frente a lo que hemos vivido en el cubrimiento de otros hechos noticiosos, el proceso de paz implicó un cambio y para nosotros fue un poco un momento de ruptura. Porque por ejemplo, en Semana, que es una revista que si bien tiene mucho carácter, no suele asumir posiciones, nosotros quizás como nunca antes en nuestra historia hicimos una portada que decía simplemente sí. Porque de alguna manera era un acto de transparencia decirle a la gente que nos lee que nosotros en ese momento del plebiscito estábamos con el sí. Y esa portada fue muy criticada en ese momento y pues después con los resultados todos entendimos por qué, pero ustedes recordarán que una semana antes había como una idea y un consenso de que lo que iba a suceder en el plebiscito era un triunfo arrasador del sí, porque así lo decían las encuestas. Y de alguna manera uno cuando deja como esa visión teórica de la neutralidad del periodismo también se siente muy orgulloso de poder contribuir con algo en lo que uno cree. Y yo creo que por ejemplo el formato de María Paulina es un éxito precisamente porque no es neutral. Y creo que las columnas de Daniel con todo y que se soportan en una gran investigación también son un éxito porque cuando uno las lee uno no se queda neutral frente a lo que uno leyó. Y siento que para nosotros eso fue como un momento muy definitivo en la forma como uno cubre el día a día porque en el día a día sin proceso de paz uno sí hace un esfuerzo enorme por ser neutral pero resulta que los seres humanos no somos neutrales y a uno como periodista pues todo le indigna. Y cuando ustedes se ven en la pucha uno queda muy indignado. Y de alguna manera el periodismo es como transmitir esa indignación con la que uno vive permanentemente. Y creo que ese momento del plebiscito fue un antes y un después para las carreras de muchos de nosotros que no habíamos vivido un momento tan extraordinario como lo que fue ese 2 de octubre porque quizás uno lo había visto en los medios de Estados Unidos pero nunca nos habíamos como enfrentado a un fenómeno de las noticias falsas tan grande como hubo en el plebiscito. Y eso se convierte en un reto porque es que la función de los periodistas no es desmentir las noticias falsas. Y yo me acuerdo que nosotros no estábamos acostumbrados a eso y en la reacción un día yo le decía como a uno de mis compañeros como oye mira salió esto de la ley Roy Barreras que ahora le van a quitar a los pensionados el 30% hagamos una nota y él me dijo es absurdo, o sea ¿por qué vamos a hacer una nota de una cadena de Whatsapp? Y hoy, hoy eso no es absurdo. Hoy todos hacemos notas de esas cadenas de Whatsapp pero resulta que es que el periodismo hace un año no hacía eso, el periodismo colombiano no hacía eso. Y uno se empieza a ver inmiscuido en todo ese periodismo que hacen las tías de uno y uno dice todos los días uno metiéndose a Whatsapp. Hay veces que decimos como que estará sonando, no esperen voy a ver que puso mi mamá en el chat de la familia porque siempre es la persona que uno ama la que difunde esa información que es mentira. Y uno dice finalmente uno hace el periodismo porque todos nosotros creemos que la gente que nos lee es gente extraordinaria y es gente inteligente. Entonces todo ese fenómeno de las noticias falsas cuando uno ve que es la amiga de uno del colegio pues uno dice no, esto no está hecho por una mente criminal que está intentando armar y generar confusión. Y finalmente nosotros nos estamos convirtiendo en eso y la gran parte de nuestro día está en coger esas mentiras de internet, desmentirlas o en no ser uno el que crea esas mentiras. Y el problema que tienen esas noticias falsas es que como Colombia es un país tan surreal, uno dura una hora en entender que son falsas. Entonces uno ve la noticia, no esperen, confirmemos porque puede ser falsa. Luego no, publiquemos, es verdadera. O al revés. Entonces las noticias en Colombia son locas y uno ve ahora por ejemplo en estas elecciones gente que odia a un candidato que a diario uno dice no debe ser falso. O sea va a ver, es verdad. Y eso hace que ejercer el periodismo en Colombia sea difícil y que quienes ejercemos en internet que en los que cinco minutos es todo tengamos un nivel como de presión pero a su vez de responsabilidad muy grandes. Y creo que en el plebiscito nosotros los periodistas tuvimos un gran mea culpa y fue nunca habernos conectado con ese país que quería votar que no. Y de pronto desestimar ese país que quería votar que no. Y lo mismo que con las cadenas de WhatsApp que comporten nuestras tías terminó siendo el no porque uno estaba convencido de, por ejemplo el sí en mi caso, y uno se da cuenta que la gente que votó que no es la mamá de uno, es el primo de uno y que tenía todo el derecho a votar que no y que tenía mil razones válidas que no estaban fundamentadas en las cadenas que eran mentira, que sí son hechas por unos estrategas políticos que tienen bots, que tienen una capacidad digamos de difundir esto con medios que pues seguramente en unos años serán incluso ilegales. Pero de alguna manera esos resultados nos chocaron a muchos y si ustedes hubieran estado en la redacción de Semana ese día, yo nunca había visto como un momento en que la gente llorara cubriendo algo. Y mucha gente joven de la redacción del punto com lloraba con mucho desconsuelo y siento que de alguna manera fue porque nosotros nunca nos conectamos con ese país que estaba sintiendo eso y teníamos como una gran ilusión y habíamos preparado como todo para el sí y si se acuerdan era como en una hora ya se supieron los resultados, se cerraron las urnas a las cuatro y me acuerdo que muchas de las cosas que preparamos no las pudimos hacer porque la gente se friquió y entonces teníamos el Facebook Live, no sé qué, nadie quería salir, como miren por favor salgan, ya lo anunciamos, todo el mundo pero qué voy a decir, o sea como que nos tocó cambiar pues todo como lo que teníamos en planes y eso demuestra que a veces nosotros nos elevamos y ese fue una gran lección de humildad para el periodismo colombiano y es el tener un poco más de perspectiva y un poco más de nobleza al entender lo que la gente está pensando y creo que es un error en estas elecciones que nosotros no nos podemos volver a dar el lujo de cometer y es no registrar esto que estamos viviendo tan difícil en el que estamos en dos extremos que nos están destruyendo como colombianos porque finalmente también quienes votan por uno, quienes votan por otros pues son también los amigos de uno de toda la vida, los primos de uno de toda la vida y estas elecciones están generando lo mismo que generó el plebiscito que son peleas irreconciliables, gente que no se volvió a hablar con las amigas del colegio porque estaban en un lado o en otro lado y nosotros tenemos que tener un aporte en ese sentido de no dejarnos caer en esa macartización que estamos viviendo y que quizás en este mes vamos a vivir de una manera pues muy compleja y ustedes lo registrarán desde acá con sus familiares y con esos grupos de WhatsApp que todos tenemos con nuestras familias que finalmente terminan siendo como el mejor termómetro de la realidad. Bueno pues yo coincido con Daniel, a mí ahora me toca el momento de ser lambona con el espectador pero yo creo que yo he aprendido algo de mis jefes de Fidel Cano y de Jorge Cardona y es no arrodillársele a nadie y la profesión debe ser la misma en la paz y en la guerra. Eso sí hay que decir una cosa y es que la paz de una u otra forma sí nos quitó el miedo de hacer muchas cosas. Yo siento que el conflicto armado de nosotros no secuestró el tono, no secuestró la pasión, no secuestró la emoción entonces nos obligaron a hablar pasito, a bajar la voz, a agachar la cabeza, a ser muy diplomáticos y siento que por eso la puya causa tanta molestia por su tono, ¿sí? Y es, ay pero es que esa niñita tan mamona, tan cantaletuda, pero es que para qué me habla así pero es que no necesita informar de algo en ese tonito, es que me da más cantaletuda, parece la novia cantaletuda a mí me dicen. Y sí, o sea nosotros hablamos en ese tono y hablamos de la forma en la que hablamos y aunque parezca un asunto cosmético, pues el tono de la puya le pone la lupa a aquello que nos duele en nuestro país. Y ahí era lo que decía un poco María Cristina y es como esa mentira de la neutralidad, ¿no? A nosotros siempre, yo me acuerdo cuando estudiaba periodismo, nos decían ustedes tienen que ser objetivos, neutrales, mirar las dos caras y esto no quiere decir que no las miremos ni que las investiguemos pero sí tomamos partido y sí nos duelen las cosas y como nos duelen y las sentimos en las tripas, pues así las comunicamos. Entonces, yo creo que cuando quitamos los rifles de la ecuación la rabia y la emoción y la pasión son también vehículos válidos para comunicarnos. O sea, en Colombia la rabia se usaba para hacer la guerra y ya. Nosotros la estamos utilizando para argumentar y eso es una forma, sí, pero tiene todo el fondo y tiene todo el rigor y tiene todo lo de siempre que nos han enseñado en el periodismo y que la información pues a nosotros finalmente nos blinda. Entonces, pues digamos que la paz sí nos abrió la puerta para hablar de la forma en la que queríamos hablar. Ahora, nosotros también nos critican mucho que con ese tono tan violento y en pleno proceso de paz nosotros qué le estamos aportando al país. Y es, bueno, es bien distinto hacer la guerra y tener un tono como lo tenemos nosotros, ¿no? Y el tono de la puya no quiere decir llamar a la violencia. Nosotros utilizamos el tono que utilizamos para alertar sobre cosas que nos importan, nada más. Y sentimos que al alertar sobre esas cosas no estamos como cogiendo la piedra y rompiendo el vidrio y salir corriendo, sino, bueno, establezcamos una conversación decente. La paz sí, yo creo que nos trajo también algo positivo y fue ponerle la lupa a otros problemas. Nosotros, yo creo que si la puya hubiera existido en otro momento probablemente hubiéramos estado muy enfocados en curir como los afanes del conflicto armado y de la guerra y de las FARC y el ELN. Y nosotros, la paz nos ha permitido fijarnos, por ejemplo, en la corrupción de las distintas zonas del país. Por ejemplo, nos ha permitido analizar los discursos de los candidatos y las mentiras que utilizan para como manipularnos un poco. Y yo creo que finalmente todo esto, lo que hablaba Cristina del cubrimiento de la paz en Semana, yo creo que eso lo vivimos todos los periodistas y es, bueno, nosotros cómo hacemos para llenar esos vacíos de información. Finalmente, yo creo que el gran fracaso de Juan Manuel Santos con la paz fue justamente no dar esa pelea comunicativa. Y es, ahí había un vacío comunicativo que había que cubrir. Ahí había unos miedos de la gente por muchas cosas que iban a pasar con los acuerdos. Entonces, nuestra misión pues era, cubramos esos miedos, entendamos esos miedos de la gente y pongámoslos en un programa digerible, fácil, sencillo, fuerte. Obviamente, sabiendo que con eso se pueden tomar decisiones y se puede combatir, digamos, ese vacío de información. Pero yo sí creo que la paz sí ha permitido quitarnos un poquito el miedo, al menos en la redacción en la que yo estoy. Pero eso no implica arrodillarnos a la paz y lambonearla todo el tiempo, ¿no? Bueno, una última pregunta para todos. Y Jonathan, si quieres intervenir definitivamente, feel free. Precisamente haciendo referencia a lo que Jonathan comentaba de las controversias sobre la libertad de prensa y libertad de expresión que ha habido en Colombia, ¿cuáles creen que es el mayor reto que enfrenta el periodismo actualmente en Colombia? ¿Y qué dirección quisieran que tomara el periodismo en el país a corto y a mediano plazo? Cristina, ¿quieres empezar? Creo que evidentemente en los próximos meses el mayor reto que vivimos es quizás poder sobrevivir a este momento tan difícil de polarización que tiene la jornada electoral. De alguna manera nosotros no somos ajenos a lo que han vivido otros países en estas elecciones. Y creo que la irrupción de internet y la posibilidad que tenemos hoy todos de ser un poco periodistas, columnistas desde nuestro celular, ha hecho que cubrir las elecciones e incluso hacer campaña hoy sea un mundo totalmente distinto a lo que quizás muchos vivimos hace cuatro años o hace ocho años. Y siento que quienes trabajamos en el día a día de internet tenemos una gran misión de aportar y es no dejar caer el periodismo en esa nefasta teoría, tiranía que nos dan hoy los clics. Porque de alguna manera hoy todos quienes trabajamos en portales, obviamente estamos en búsqueda de tener una mayor audiencia, pero a veces esa mayor audiencia se logra cayendo en esos extremos que tanto nos están haciendo daño. Y esta campaña presidencial de alguna manera se ha vuelto también como el cubrimiento de dos polos y el periodismo ha olvidado cubrir toda esa matiz de grises que hay entre el negro y el blanco. Y creo que en estos dos meses nosotros no podemos cometer ese error porque sería un error que le costaría a nuestro país muy caro. y nosotros debemos apostar a cubrir a todos por igual. Porque de alguna manera eso es lo que va a permitirle a muchos ciudadanos tener una herramienta para votar sin miedo. Y creo que esta elección tiene que superar ese miedo porque Colombia no puede decidir por el miedo que le da a un extremo o por el miedo que le da al otro. Pero también siento que en muchos medios vivimos este complejo momento político con un complejo momento que Daniel hablaba que es el momento de nuestra industria. Y de alguna manera yo veía como este Colombia 2040 y ayer le preguntaban a los panelistas como tú que sueñas que suceda en Colombia 2040 y yo lo que sueño es que de semana exista todavía. Es mi mayor sueño, o sea, es mi mayor preocupación y uno siente que uno va a un trabajo que ya es muy difícil que ya es muy polémico en el que si ustedes se leen los comentarios que deja la gente en semana o sea, es destrozador porque no importa lo que uno haga no importa lo que uno se esfuerce la gente en ese mundo de las redes sociales pues destruye lo que sea y le podría quitar el ego y la autoestima a cualquier ser humano si uno se lee lo que la gente nos deja digamos tan amablemente en esos comentarios y siento que nosotros de alguna manera nos estamos jugando nuestra supervivencia como industria y esas son dos batallas muy difíciles de dar al mismo tiempo. Ustedes están viendo que el espectador cambió su modelo de lectura hacia poner algo que en el periodismo se llama un paywall que pues no es otra cosa que invitarlos a todos ustedes a pagar por nuestro trabajo y eso que en otras profesiones es lógico en nuestra profesión incluso a veces es un insulto y nosotros en ese mismo, digamos, modelo en el que estamos todos replanteándonos el negocio abrimos por ejemplo que no se puede leer semana, el domingo sin el registro y la primera semana la gente solo tenía que poner dedo y ya pues entrar por Facebook y la gente ponía ¿por qué me están quitando mis derechos? yo tengo derecho a leer sin registrarme y eso nos genera muchas reflexiones porque la única manera de que el periodismo sobreviva es que los lectores paguen por él o por lo menos a que sobreviva el periodismo que a nosotros nos enorgullece y el periodismo que nosotros soñamos que es un periodismo de calidad y el tema es que todo el planeta se divide en este mismo dilema de que o pagan los lectores o pagan algo, pues la publicidad metida digamos disfrazada dentro de los contenidos y nosotros soñamos que paguen los lectores porque eso es lo único que va a dejar que tengamos unos medios más independientes y uno ve países como este que son digamos un periodismo tan sólido viviendo esos mismos dilemas y a veces incluso yo que por ejemplo dirijo un medio digital digo pues ojalá nunca lleguemos a la penetración de internet que tiene Estados Unidos porque sería nuestra quiebra y de alguna manera lo que a nosotros hoy quizás nos salva es todos esos papás nuestros que los amamos que no les gusta leer en el celular y entonces se suscriben a semana y de verdad pues hace que nosotros como periodistas tengamos un futuro muy desafiante porque recuerdo por ejemplo que una profesora mía un día me la encontré en la calle y me dijo como oiga vi que cerraron vendieron Newsweek y me di cuenta que usted realmente es un apostolado usted está como en una carrera que ya no va a existir y a mí me pareció aterrador porque de alguna manera es verdad y mi jefe Felipe López que es un hombre extraordinario tiene dos frases geniales sobre lo que es como el futuro de nuestro negocio él dice que Semana es como esa empresa de sombreros que se creó en 1950 cuando todo el mundo compraba sombreros y que hoy intenta sobrevivir con su local en la décima cuando ya nadie se pone los sombreros porque ya nadie lee en papel y él cierra un libro genial que es una entrevista con Juan Carlos Iragorri que está acá y que de verdad es uno de los testimonios más valiosos del periodismo y se los recomiendo y la última frase de ese libro cuenta que su papá que era Alfonso López Miquelsen lo llevó a hacer campaña a las regiones que en un momento él daba mucho miedo a montar el avión que ellos estaban en un pueblo y llegó un avión pues a recogerlos para devolverlos a Bogotá y que él vio el avión bastante viejo y entonces él preguntó cómo vio ese avión pues qué y que la persona pues de la comitiva de la campaña le dijo doctor no se preocupe él es el último de su especie pero todavía vuela y eso quizás somos todos los medios impresos y por más de que trabajemos en digital seguramente María Paulina pues coincide conmigo nosotros soñamos que nunca se acabe el impreso porque es que el impreso es lo que nos hace a nosotros existir y es ese papá ese tío nuestro que se suscribe a semana lo que hace que semana funcione y de alguna manera nosotros necesitamos que esta generación nuestra entienda que por el periodismo hay que pagar porque vale la pena y porque como decía María Paulina este lema del Washington Post que dice que la democracia brilla en las tinieblas pues es que el periodismo es el que hace brillar esa democracia porque si no existieran columnas como la de Daniel o programas como la puya muchas cosas simplemente no se saberían y viviríamos en un mundo más difícil del que ya tenemos bueno en primer lugar quisiera retomar el concepto de neutralidad que que han tratado María Cristina y María Paulina porque me parece que el oficio del periodismo no es el oficio de la neutralidad me explico frente a las situaciones de injusticia el periodismo no puede ser neutral nosotros no podemos no podemos pensar que están en la misma condición el victimario y la víctima eso nos obliga que el periodismo parta como un ejercicio de contrapoder de de mostrar las situaciones que han desequilibrado el mundo y que desequilibran cada momento con un ojo crítico el periodismo no puede ser una correa de transmisión simple recibe una información se estrelló el avión y cuenta por acá se estrelló el avión tiene que hacer un ejercicio de agregar inteligencia y valor a esa información tiene que tiene que encontrar que si el avión estaba bien mantenido cuál fue la circunstancia climática si se equivocó el controlador aéreo ese es el trabajo del periodismo no es el trabajo simplemente de retratar instantes sino de mirar críticamente esa realidad está sonando raro ¿cierto? sí creo que ok bueno entonces no tienden a errar entonces esa esa búsqueda de la verdad pasa también por una posición frente a la vida nosotros tenemos que tener la conciencia de que el periodismo está para agregar el valor para encontrar el contexto para mostrar de otra manera porque si no vamos a seguir condenados el resto de la vida a llegar tarde si hay un atentado en las ramblas va a haber 500 tuiteros que van a poner primero la foto y el video en las redes sociales pero es que ese no es el trabajo nuestro ni ese es el área de competencia nosotros estamos para agregarle contexto, valor e inteligencia a esos contenidos es decir no compramos huevos para vender huevos compramos huevos y los mezclamos con papa y le ponemos cebolla y se vuelve tortilla española o compramos huevos y los batimos con jamón y se vuelve omelette entonces el trabajo del periodismo no es un trabajo clerical de simple transcripción de transmisión entre la fuente y la gente sino un trabajo de agregar inteligencia otra cosa de la que quería hablar sobre el presente y el futuro del periodismo era la preocupación que expresaba María Cristina por las opiniones de la gente yo tengo una gran duda acerca de si en las redes sociales se expresa la gente o se expresan grupos de presión que han sustituido el valor de la gente y como hemos ido pensando que las trending topics son el reflejo de la opinión pública y probablemente no lo son sobre todo sabiendo que se manejan granjas de bots que todo está hecho para crear la impresión de que se está manifestando el colectivo cuando realmente lo que se está manifestando son los grupos de presión eso pasó por ejemplo en la última campaña en Estados Unidos pasó en la campaña no está pasando en la campaña presidencial en Colombia nosotros y volviendo al tema de la neutralidad no podemos aceptar el discurso del poder como cierto siempre tenemos que cuestionarlo y además tenemos que ser capaces incluso de cuestionar el poder de las mayorías no porque las mayorías se manifiesten en un sentido y voten por el no por ejemplo o elijan al presidente de Estados Unidos que eligieron nosotros nos debemos dar por satisfechos diciendo es que habló la democracia no es que la democracia no es solo seguir la instrucción de la mayoría sino hacer respetar el derecho de las minorías nosotros contemporáneamente tenemos además del trabajo de informar de crear contexto de opinar tenemos que también tener el trabajo de alfabetizar para que la gente sepa diferenciar entre lo que es verdad y lo que es mentira entre el oro y la escoria que se encuentra en las múltiples comunicaciones y en el hecho de que el trabajo de las redes sociales en apariencia extiende la comunicación y la participación esto que cargamos todos en el bolsillo ya no es no es solo pantalla sino que también es cámara o sea tiene la posibilidad no solo de ver sino de transmitir y de grabar y todo pero la forma en que la gente se relaciona con las redes sociales es bastante particular y aislacionista porque muchos de nosotros lo que buscamos es corroborar los prejuicios que tenemos hacia diversos temas entonces a partir de follow and follow like empezamos a seleccionar y terminamos recibiendo solo los mensajes que nos reafirman en nuestras posiciones esa nueva tarea del periodismo de alfabetizar para que la gente sepa encontrar verdades en medio de las mentiras es a mi manera de ver el gran reto de los medios en el mundo y de los medios en Colombia tengo el privilegio de trabajar para una cadena de televisión en español en Estados Unidos la más importante cadena de televisión en español en Estados Unidos y en esta campaña presidencial que terminó como terminó acá los hispanos nos convertimos en el centro mismo del eje discursivo del candidato favorito ¿por qué? porque cuando él señaló que los mexicanos eran violadores y ladrones todos sabemos que los mexicanos se están refiriendo a todos nosotros no importa que uno haya nacido en Arauca en la frontera con Venezuela todos aquí somos mexicanos y estábamos cubiertos bajo esa sombrilla de infamia y oprobio nosotros en Univisión estamos haciendo un periodismo para mostrarle a la gente lo que vale y para mostrar que incluso los que no tienen documentos tienen derechos y estamos para recordárselo cada día a ellos y al poder entonces bajo ese análisis no podemos tampoco ser neutrales nosotros es una figura exagerada lo hablaba ayer con unos colegas en una reunión pero nosotros somos una especie de periódico judío en el gueto de Varsovia nosotros no podemos estar pensando que nuestra misión es a tu mamá la quemaron en el horno crematorio y tú qué piensas tú que eres nazi de esto para entregar una información equilibrada nosotros tenemos que partir de lo que está bien para informarlo y para eso siempre el periodismo por vocación debe partir desde la visión en la perspectiva del más débil bueno pues yo siento que que a nosotros nos viven reclamando que por qué polarizamos tanto que con este país tan polarizado y nosotros con ese tono y tomando posturas que polarizan más y más y yo siento que nosotros no estamos para que no haya polarización sino para complejizar esa polarización es decir nosotros tenemos que dotar de argumentos esa polarización y decir pues es que también un país se construye a punta de tensiones ¿no? yo veía los debates presidenciales y a mí me daba como una angustia porque era una exposición de ideas super generales vacías y ninguna tensión por allá en el tercer debate empezó a haber un poquito de pelea y eso está bien o sea uno a partir de la tensión reconoce como las debilidades del uno y las fortalezas del otro ¿no? entonces yo siento que nuestra misión es congregar todas esas ideas todos esos puntos de vista posibles y eso sí no transar con la estupidez de los comentarios en redes pero tampoco decir bueno yo quito los comentarios y ya como han hecho varios columnistas del espectador ¿no? y es eso de como acá la razón murió entonces yo me largo ¿sí? y yo tengo la razón y la razón está por otro lado pues yo siento que uno tiene que perseguir esas razones todo el tiempo y tiene que estar también debatiendo con esa gente y con esos trolls que desgraciadamente están ahí ¿sí? ahora no morder cualquier anzuelo porque pues uno ahí se le va la vida también pero yo siento que uno sí tiene que estar todo el tiempo como complejizando ese debate ¿sí? entendiendo también la otra cara y entendiendo al otro que piensa distinto así yo tenga esta posición y la diga muy fuerte además yo siento que hoy hay como una reivindicación de las buenas costumbres entonces veíamos con todo lo de matador que se retiró de redes y es sí haz humor así haz humor sí pero no así y eso no se puede lo mismo te pasará a ti con ya sabemos quién pero es como dígame esto pero dígamelo de otra forma y es que así no se puede decir o sea las cosas también por su nombre entonces yo siento que esa fiscalización de los discursos del tono de ese señalamiento a la neutralidad y es que a nosotros no somos ya objetivos y somos unos periodistas vendidos a quien sabe qué interés pues no o sea nosotros tomamos partido y tomamos posturas y nada más peligroso que tener líderes carismáticos como los que tenemos con ese nivel de opresión más una prensa buena con un discurso apaciguado pues un país completamente callado y sumiso y que figura hay algo más obsceno que esa figura pues no creo entonces yo siento que nuestra misión es complejizar esa polarización complejizar esas tensiones hacerlas más evidentes y sólo así yo creo que podemos agarrar ese público que no va con nosotros yo siempre en la puya pienso y pensamos con mi equipo como cómo hacemos para no agradarle a los que ya les agrada la puya ¿sí? cómo hacemos por ejemplo para que los uribistas se vean una puya y lo que pasaba era como nosotros hemos hecho varios programas y no sólo contra Uribe sino contra todo el mundo yo siento que nosotros nos encargamos de volar lazos de amistad con cualquier persona y también como posibles negocios comerciales para el periódico pero pero yo siento que que nuestra misión debe ser bueno que ellos también nos oigan y que de ahí pueda surgir una conversación una conversación con argumentos decente sin darnos en la jeta pues ¿sí? pero pero yo creo que nosotros podemos sacudir hasta un punto a la gente podemos sacudir hasta un punto al que no piensa como nosotros pero no podemos tampoco sacarlo de sus sesgos y no podemos tampoco decirle que eso está mal ¿sí? nosotros que también la hayamos embarrado muchas veces pero a lo que voy es que esa conversación es difícil con el otro pero es necesaria y es necesaria también esa tensión entonces yo siento que 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 sí que no basta o sea no nos basta con eso pero pero nos basta por ahora con poder complejizar al menos las conversaciones que hay en la mesa del comedor por la noche en una familia ¿sí? o sea es mejor que se hable de política así sea ahí un poquito a que no se hable es mejor que que a partir de las pullas se generen no sé entre amigos en la cafetería una conversación trivial sobre alguna cosa a que no exista entonces en la medida en que nosotros tengamos esas conversaciones por pequeñas que parezcan pues hay hay más cabida para pues para la verdad gracias desgraciadamente estamos muy atrasados así es que solo tenemos tiempo para dos preguntas del público ¿quién se anima? tú si quieres decir tu nombre por favor y a quién le diriges la pregunta buenos días para todos mi nombre es Esteban Ángel estudiante de maestría de administración pública de la universidad de colombia en nueva york mi pregunta es para daniel coronel daniel coronel ¿por qué no se ha publicado o al menos publicitado el trabajo investigativo de maría mcfarrell en colombia recopilado en el libro there are not dead here lanzado exitosamente hace unas semanas en nueva york es un tema como usted mencionaba de silencio y libertad de prensa o es un tema netamente comercial con idea yo he hecho lo que puedo he escrito tres columnas sobre eso me parece que el trabajo de María McFarlane como investigadora como defensora de los derechos humanos y como abogada ha sido luminoso para varias etapas de la Colombia reciente creo que es importante que el libro llegue a Colombia no ayuda a eso que el libro se haya editado primero en inglés sin una contraparte en español y que por encima de contarse lo que dice el libro lo que más se cuenta en los medios es como se interpreta unas partes del libro es muy difícil en una columna o en un registro de radio lograr reflejar integralmente lo que contiene el libro pero pienso que en esta época una de las ventajas que tiene este mundo globalizado es que las cosas van llegando que puede que se demoren más todo pero necesitan cada vez menos de enormes trompetas y a veces con pequeños sonidos de flauta van llegando a todas partes a donde deben llegar creo que eso está pasando con el libro de María McFarlane ¿Una pregunta más? Una pregunta por acá por favor ¿Dónde? Al depender ¿Acá? Buenos días mi nombre es Ana Realpe soy ingeniera nacional de la Universidad Nacional estoy viviendo aquí desde hace varios años vine de Colombia desde en los ochentas donde no podíamos hablar mucho como ustedes dicen y ahora cuando estaba escuchando a María Paulina esa conversación alrededor de él la mesa de familia ¿Qué está haciendo el periodismo en este momento para ayudar que los niños hoy en día aprendan a argumentar no tengan miedo para hablar que nos ayuden a generar esas noticias que traigan verdad y no tengan miedo para expresar sus opiniones ¿La pregunta es para todos o sí yo creo pues yo creo que no sé yo también cuando a mí hace poco me preguntaban yo estoy digamos en el espectador que queda dentro de un complejo grande que es Caracol Noticias Blue Radio etcétera y me acuerdo que llegó una persona de la voz Kids a preguntarme algo que le dijera a los niños y yo soy muy mala con esos mensajes como motivacionales sí y me dijo oye es que queremos que la puya le dé un mensaje a los niños de la voz Kids y yo me puse a pensar y fue como pero es que solo tengo para decir cosas malas de verdad o sea yo no yo no puedo llegar a la voz Kids a decir algo muy bonito ella me dijo no piensa en cuál es el país que quisieras para nuestros niños y a mí me pareció una pregunta dificilísima y yo lo único que puedo pensar es bueno a mí que me hubiera gustado ser de niña y pues viéndome como me veo hoy y es como pues a mí me hubiera gustado vivir en un país que me dejara ser lo que quiero ser ¿sí? y entonces yo creo que que haciendo la puya pues nosotros tuvimos que romper con muchas cosas ¿sí? nosotros digamos somos un ejercicio somos una columna que surge de lo improbable ¿sí? o sea somos unos youtubers conviviendo en un medio de 131 años con todos los periodistas como mirándonos rayados porque somos youtubers sacando a nuestro director Fidel Cano de su escritorio todos los martes para poder grabar porque ese es el lugar que mejor luz nos da en el periódico poniéndolo a trabajar además en una mesa como cualquier otro periodista haciendo cámara y video y guiones cuando no sabíamos hacer nada de eso entonces yo creo que 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 el mensaje es pues yo creo que uno tiene que empezar a hacer lo que quiere ser desde muy temprano ¿sí? sin ninguna tara sin ningún miedo y eso es lo que nos dicen de chiquitos ¿no? usted tiene que hacer esto, esto, esto y esto y en el colegio igual y en la universidad igual y resulta que cuando llegamos al medio lo que nos está pidiendo el medio es que cambiemos todo eso porque pues el impreso ya no da entonces pues hagan videos pero ¿cómo lo hacemos si no sabemos hacerlo? entonces yo creo que que eso uno como contar la anécdota como de que se está haciendo y que se podría hacer digamos para en los niños pero yo creo que que es fundamental también como empezar a argumentar y a tomar partidos desde muy chiquito ¿sí? y eso es difícil pero tampoco tanto o sea eso tiene también una lógica y es bueno esto es lo que veo esta es la información que tengo es que la información me dice todo lo que tengo que saber ¿sí? y eso no quiere decir que no la dude que no la ponga en contraste con otra que no pregunte pero pero yo creo que que sí que que desde chiquitos tenemos que empezar a hacer lo que queremos ser de verdad y a preguntar lo que queramos preguntar ¿sí? bueno muchas gracias a todos disculpen un poco el atraso y Jonathan que pena que no pero muchas gracias a todos ustedes por sus intervenciones bueno muchas gracias a nuestros periodistas vamos a salir a un coffee break de ocho minutos volvemos a las diez y cincuenta y dos en punto para el panel de competitividad gracias 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 Gracias.